En este momento, le aviso García, comienza el noticiero de Buenas Noticias. ¿Es posible? No, totalmente, son todas muy buenas noticias. Van a ver ahora en Cifras TV 30 minutos de Buenas Noticias, referidas al mundo de la construcción, pero saben ustedes que tiene que ver con el hacer diario de todos los santafesinos. Sumario de este programa. Te vamos a presentar M2, el nuevo edificio que se está construyendo de la empresa Mundo Desarrolladora. Aquí en la ciudad de Santa Fe, sobre el Boulevard Galvez, al 2200. Y para que se sigan capacitando profesionales y especialistas en construcción en seco, mano de obra, te vamos a anunciar el próximo curso de la firma Deezer. Es sobre Steel Frame, ni tenés que anotarte. Etiquetado de edificios públicos. Les venimos diciendo que se está trabajando sobre el etiquetado de viviendas. Ahora el gobierno de la provincia va a ver qué calidad constructiva tienen sus edificios. Te vamos a mostrar y te vamos a comentar lo que están haciendo las ciudades de Barcelona y Londres. Las dos, en simultáneo, con un sistema de maquetas para mostrarle a la gente lo que son ambas ciudades. Y vamos a seguir viajando con ustedes. Y Cifras te va a mostrar hoy el edificio de Louis Vuitton. Esta fundación que hizo su propio edificio ahí en un bosque muy precioso en el centro de París. Y a lo mejor, le saco a la García, a lo mejor, a lo mejor no está declarado todavía el próximo destino de nuestro viaje en el 2019. Que inicie Cifras TV.